Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Araceli del Barrio, soy miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión y la vicepresidenta de Plena Inclusión Madrid, pero sobre todo soy madre de dos hijos. Uno de ellos es un joven de 31 años con discapacidad intelectual y gravemente afectado. Hoy hemos tenido un día y ayer como muy complicado y recibiendo experiencias muy extremas y experiencias que nos han aportado mucho y ya estamos quizás un poco cansados. Pero bueno, creo que esta mesa y con las personas que aquí nos acompañan va a ser muy interesante y va a merecer la pena. Tenemos a mi izquierda a Yurki, Mercedes y Paloma que nos darán sus testimonios más adelante. Yo os quería dar unos breves datos sobre las personas gravemente afectadas. Este tema es muy relevante para Plena Inclusión y hemos venido trabajando en los últimos años intensamente en él. Gracias a eso y al trabajo que se ha realizado sabemos que hay en torno a 63.000 personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo que tienen grandes necesidades de apoyo. Estas personas representan un 0,16% de la población general y en torno a un 15% del total de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Estas personas viven en una situación de mayor exclusión y generalmente tienden a vivir en entornos más segregados. Tienen menos oportunidades para participar y sentirse incluidos en la sociedad. Desde Plena Inclusión sabemos que estas personas con grandes necesidades de apoyo tienen familias con grandes necesidades de apoyo. Se calculan 111 horas semanales de dedicación exclusiva y un sobrecoste de más de 45.000 euros anuales. Hay una falta de respuesta social y temas de soledad son algunas de las situaciones que acompañan a estas familias. Es por ello que desde la Junta Directiva de Plena Inclusión asumimos el reto del proyecto de Todos Somos Todos, desde el que desarrollamos tres líneas de acción. Visibilizar la situación de las personas con grandes necesidades de apoyo y las de sus familiares. Promover buenos modelos de apoyo, así como la transformación de los servicios. Reivindicar mejoras en la respuesta social a la calidad de vida de estas personas y de sus familiares. Y en esta mesa hay una representación de todo el trabajo que se ha ido haciendo. Hoy queremos poner en valor las experiencias de vida de diferentes familiares de personas con grandes necesidades de apoyo. En primer lugar, contamos con la participación de Jurki Pinoma. Es un familiar que participa activamente a nivel nacional e internacional en el campo de la discapacidad desde 1986. Es padre de dos hijos adultos con múltiples discapacidades. Actualmente es presidente de Inclusión Europe y miembro de la Junta Directiva de Inclusión Europe desde 2011. Jurki es también presidente de Inclusión Finland, la organización nacional finlandesa para personas con discapacidad intelectual y sus familias. El pasado mes de mayo se retiró de su larga carrera profesional de 40 años como director general de la Fundación ASPA, fundada por 13 organizaciones finlandesas de personas con discapacidad para proporcionar vivienda y servicios de calidad a las personas con discapacidad. Jurki está casado con Marian desde 1982 y tiene cuatro hijos y dos nietos. Él nos va a hablar sobre lo que se está haciendo desde Inclusión Europe para mejorar la vida de las personas con necesidades de apoyo complejas a nivel europeo. Jurki, tienes la palabra. Gracias. ¿Me escuchas? Sí, ahora. Es muy raro. Quería agradecerles a todos los que están aquí primero. Es muy extraño mirar ahí y no ver realmente nada, pero sé que están ahí. Sí. Ahora vamos al tema. Inclusión Europea lucha por los derechos iguales y la inclusión total de las personas con discapacidades intelectuales y sus familias. Queremos ver un mundo donde las personas con discapacidades intelectuales disfrutan de los mismos derechos que todos los demás en todas las partes y todo el tiempo. Inclusión Europea tiene 75 miembros en 39 países. Puedo verlo en el mapa. La plataforma europea de autorepresentantes tiene 19 miembros y 16 países. Estamos luchando por los derechos de todas las personas con discapacidades intelectuales y sus familias por todas partes de Europa. Cuando hablamos de Europa debemos recordar que Europa no es solamente la Unión Europea. He aprendido de una persona de un consulado europeo que Europa es de Iberia a Siberia. Inclusión Europea reafirma la necesidad de movimientos de inclusión, las autoridades y las familias que son las que más excluidas están. Inclusión Europea reafirma la necesidad de un movimiento inclusivo de las autoridades y toda la comunidad de incluir a nuestras personas con un sistema de necesidades complejo, personas con necesidades complejas de apoyo y sus familias que son las que más excluidas están. Cuando hablamos del movimiento de inclusión debemos recordar que todos los que estamos aquí jugamos un gran papel en ese movimiento. Y como mencionó Sue antes, combinados somos mucho más fuertes juntos. El mundo que queremos ver. Esto es escrito en nuestra estrategia. El mundo que queremos ver. Ya mencioné que queremos ver personas con discapacidades intelectuales disfrutar de los mismos derechos y muchos que todo el mundo en todas partes y en todo momento. Los miembros de las familias de personas con discapacidades intelectuales ser justo eso, miembros de familias. Acaban de escuchar en la presentación que mi familia consiste de cuatro hijos que ahora son todos adultos. Pero hace unos veinticinco años teníamos cuatro niños en pañales a la misma vez. Y dos de estos niños pertenecen al grupo del que estamos hablando, personas con necesidades complejas. Nuestro segundo y nuestro cuarto, Marcus y Roby. Y era muy obvio que eran hijos de padres bastante reservados cuando los comparabas con los otros dos. Porque yo siempre estaba cuidando de Marcus y mi esposa estaba cuidando de Roby. Y esto empezó en nuestros hijos más viejos, Erasmus, sueños a un maldito. Y esto condujo a que nuestro hijo más pequeño tuviese unas pesadillas terribles. Una pesadilla que se repitió noche tras noche, la misma pesadilla. Finalmente vino a nosotros sus padres y nos contó la pesadilla. Lo que ocurría es que nuestra casa estaba ardiendo. Me dijo que yo me ocupaba de Marcus y mi esposa se ocupaba de Martina y de Roby. Pero nadie se ocupaba de él. Se vio a sí mismo, se encontró a sí mismo en las llamas, noche tras noche. Y todo el resto de la familia ya se había marchado. Esto nos hizo darnos cuenta de que necesitábamos hacer algo sobre la situación. Necesitábamos reservar tiempo para nuestros hijos con discapacidades. Y ahí fue donde el cuidado de respiro, el cuidado de descanso, vino en nuestras vidas. El cuidado de respiro. Sí. Muy bien. Al principio, tuvimos algunos semanas. Podríamos pasar juntos con nuestros hijos sin discapacidades. Al principio podíamos pasar algunos fines de semana sin nuestros hijos con discapacidades. Pero poco a poco esto no era suficiente y nos dimos cuenta de que su propia energía y estamina estaba disminuyendo. Porque nuestros hijos necesitan apoyo y ayuda 24 horas al día. Y 7 días a la semana. Y por eso el cuidado de respiro fue necesario. Y ayudó con las pesadillas. Se fueron, desaparecieron. Pero también nos hizo darnos cuenta de que también teníamos que ser miembros de la familia. Y el tercer punto que tenemos aquí, del mundo que queremos ver, es ver personas en la sociedad estar involucradas y relacionándose con las personas con discapacidades intelectuales. Lo cual ya creo que hemos escuchado en la presentación de Sue más temprano. Hemos estado trabajando en la inclusión en Europa sobre las personas con necesidades complejas. Hace unas semanas fuimos a Bruselas y Berta de Plena Inclusión también estuvo allí con nosotros. Y comentamos algunos puntos muy importantes que ahora voy a mencionar. La vida de todas las personas tiene un valor y debe ser respetada. ¿Y por qué es así? Pues porque el valor de la dignidad, el valor inherente de la dignidad de la vida de una persona ha sido reconocido por todos los tratados modernos de derechos humanos. Esto es universal e incondicional, más que una obligación. La inclusión de los más vulnerables aumenta el valor de toda la sociedad que se beneficia de ello. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema entonces? Las personas con necesidades complejas de soporte, ayuda compleja, necesidades complejas de ayuda, son percibidas como incapaces de vivir en la comunidad, siempre se han acostumbrado, como excepción, a justificar la existencia de lugares segregados y servicios especiales. Y así constituyen una de las más invisibles minorías que encaran un nivel muy grave de exclusión. ¿Cómo mejorar eso entonces? La cuestión de la percepción social de las personas con necesidades complejas de apoyo y los clichés necesitan ser atajados desde una edad muy joven. Necesitamos multiplicar las interacciones entre la población general y las personas con necesidades complejas de apoyo y apoyarles para tomar un papel activo en su vida y en la comunidad y luchar contra los estereotipos. Entonces el segundo punto es que todo el mundo puede florecer y incrementar el control sobre su vida con el apoyo personal apropiado. ¿Y por qué? Inclusión Europa firmemente cree en la importancia de dar opciones a todo el mundo para impactar la calidad de vida de cada persona. Independientemente de la discapacidad o del nivel de necesidad de apoyo, todo el mundo con un apoyo adecuado puede florecer. Este empoderamiento significa también menos dependencia del apoyo y más sostenibilidad financiera para la comunidad. ¿Cuál es el problema entonces? Dada la carencia de soluciones que los estados aportan, las personas con necesidades complejas de apoyo viven en grandes entornos institucionales o dependen de las familias. ¿Cómo mejorar eso entonces? Tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades. Y está claramente afirmado ahí que cada persona debe poder elegir el tipo de apoyo en base a la necesidad que tenga. Y las personas con necesidades complejas de apoyo especialmente necesitan apoyo individual y servicios personalizados para cumplir, cubrir su situación específica y sus expectativas. Mis dos hijos adultos, Marcus y Robin, durante los últimos seis años han estado viviendo en sus propias casas. Estas casas vinieron a nosotros por nosotros como padres. Estas casas vinieron a nosotros por nosotros como padres. No solo como yo y Marianne, aprendimos a conocer a muchos padres en la escuela que Marcus y Robin. Sino aprendimos a través de otros padres en las escuelas. Cuando tenían 15 años o así, Robin es más joven que Marcus. Empezamos seriamente a pensar en su futuro. Con otros padres, los padres de sus compañeros de clase. Empezamos en el otoño de 2004, exactamente en el otoño. Y ocho años después, su casa estaba lista y las personas podían mudarse allí. Tenemos un gran sistema de apoyo en Finlandia y el gobierno pudo proveer esas casas que estas personas necesitaban. Tenemos asociaciones privadas, organizaciones que construyeron y construyen estas casas. Pero no hablamos de grupos de hogares. Sino hogares de grupos. Es un concepto. Enfatizamos la palabra hogares en esa distinción. Y la casa donde viven Marcus y Robin es exactamente 13 hogares juntos. Cada persona allí tiene su propio apartamento. El servicio es provisto por la municipalidad donde ellos viven. Es una obligación legal de la municipalidad el que esto sea así. Y esto es muy personal porque cada miembro de esa familia, cada habitante de ese hogar, tiene su mismo número de horas de personal de apoyo. Algunas personas pueden estar felices o simplemente sobrevivir con tener 15 horas a la semana de apoyo. Mientras que otras necesitan apoyo 24 horas al día durante los 7 días de la semana. Y este sistema nos permite usar la capacidad de los habitantes, de los mismos habitantes. Tenemos ahora dos hijos felices a los cuales visitamos y los cuales vienen a visitar, al igual que visitamos a nuestros dos hijos que también vienen a visitarnos. ¿Me he pasado del tiempo a lo mejor? Ahora puedo hacer unos anuncios. Esto es real y muy importante. Habrá elecciones en el Parlamento Europeo el próximo año. Hablen con los candidatos, como les mencionó Sue. Y hablen con sus partidos. Exijan, aquí dice decir, pero exijan. Información de lectura fácil. Díganles que hagan las cosas que son importantes para ustedes. Organízense y cooperen con otros para que hagan una diferencia durante estas elecciones. Y finalmente, pero no menos importante, voten. Esa es la única manera en que pueden influir en el futuro. En Inclusión Europa hemos estado trabajando en el manifiesto de la inclusión. Cuando esté listo, lo distribuiremos a todos los miembros de nuestra organización. Lo haremos juntos con nuestros miembros. Y será distribuido cuando esté listo. Y como recordatorio para el próximo año, tendremos Europa en acción. Esta vez será en Lituania. Es sobre tomar decisiones para vivir independientemente. Las fechas son del 5 al 7 de junio de 2019. Y la hermosa ciudad de Vilnius, Lituania. Para los autogestores también tendremos, escuchen nuestras voces, organizado en Austria. Sí, será en Austria en septiembre de 2019. Continuemos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuri. Además de votar, intentaremos presionar a nuestros políticos para que nos escuchen y nos ayuden a poner los medios necesarios. En segundo lugar, vamos a contar con la participación de Paloma Chico. Ella es madre de una persona con discapacidad intelectual y desde el nacimiento de su hija se ha ido formando profesionalmente en ámbitos relacionados con la discapacidad. Es licenciada en filología y actualmente es formadora, dinamizadora y coax especializada en familias, resiliencia y duelo. Paloma va a hablarnos, basándose en su experiencia personal, de las necesidades y de las grandes carencias que sufren las familias con grandes necesidades de apoyo. Aquellos apoyos necesarios durante toda la vida de los padres y aquellos otros, mucho más importantes y vitales, después de que ellos ya no estén. Paloma. 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 Iba a hablar desde aquí pero creo que vais a ver solo una cabeza y unos papeles. No se si ponerme aquí, como vosotros me digáis. Voy a contar mi experiencia personal, como madre. Vale, supongo que es la historia de todas las familias que estamos aquí y con lo cual os resonará a todos. Pero bueno, he querido hacer algo breve y que abarque la vida desde que nuestro hijo nace hasta que se va haciendo más mayor y qué cosas son las que nos hacen vibrar, nos bullen y nos preocupan. Yo me llamo Paloma y soy madre de Ana, una joven con 19 años y grandes necesidades de apoyo. Ana es persona con discapacidad intelectual, epiléptica, fármaco resistente, carece de lenguaje oral, no sabe leer ni escribir, hemipléjica, sin movilidad en el miembro superior izquierdo, tiene sealorrea, problemas de deglución y algún que otro problema visual. Ana se ajusta perfectamente a la definición de persona con grandes necesidades de apoyo, que requiere de modo prácticamente continuo de recursos, estrategias y adaptaciones para la vida diaria. Ana presenta limitaciones muy significativas para el autocuidado y la vida en el hogar. Necesita ser supervisada en su aseo personal, lavado dental, higiene femenina, etc. No sabe administrarse económicamente ni tomar la medicación que necesita. Tampoco puede quedarse sola en el domicilio y en caso de tener que pedir ayuda no puede ni sabe usar un teléfono. Es absolutamente dependiente de terceros para todas las actividades de su vida diaria. No es autónoma por ahora. Y difícilmente podrá llevar una vida independiente a nivel laboral, personal o social sin los apoyos necesarios. Así es el día de Ana. Pero esta podría ser la historia de cualquier familia con una persona con grandes necesidades de apoyo a su cargo. Según datos recogidos por Plena Inclusión, como ha comentado antes la compañera, nuestras familias invierten de media 47.129 euros anuales en cuidar a nuestro familiar con discapacidad y dedicamos de media 15 horas diarias a su cuidado. Este dato se traduce a 111 horas semanales de cuidados personales frente a las 71 precisadas por sus compañeros con discapacidad intelectual moderada o leve. A esto hay que añadir que un 55% de estos cuidadores han visto bermada su salud, ya sea por problemas derivados de la atención directa en las actividades de la vida diaria, como pueden ser la simple higiene personal de la persona cuidada o la movilización de la misma, que se suelen manifestar en problemas de espalda, musculares, articulares y un largo etcétera. Así como las derivadas de conflictos emocionales relacionados con la mala aceptación de la discapacidad o de la escasez de tiempo libre para dedicarnos al autocuidado personal y tiempos de respiro propios. Muchos, además, hemos debido abandonar nuestros proyectos personales y laborales debido a su incompatibilidad con los cuidados y el bienestar de nuestro familiar. Las familias de personas con grandes necesidades de apoyo somos, de forma invisible, las más afectadas dentro del mundo de la discapacidad, estando sumidas en un grave estado de vulnerabilidad. ¿Qué apoyos significativos tenemos a nuestro alcance? ¿Qué expectativas nos planteamos como familia a corto, medio y largo plazo? Así, en los primeros años, los problemas que se derivan son muy similares a los de cualquier familia cuyo alguno de sus miembros presenta algún tipo de discapacidad. Ante el impacto del diagnóstico, empiezan a planear las crisis de pareja, los diferentes roles de aceptación de la discapacidad del hijo o la hija, y en algunos casos, el proceso de duelo por la pérdida del hijo ideal se vive por separado. Los sentimientos de culpabilidad, los reproches, los remordimientos y la culpa, tanto por lo que se hizo y también por lo que no se hizo. Si hay armados, hay un problema más. La culpabilidad por la posible sobreimplicación a la que los hemos sometido de forma voluntaria o involuntaria, o simplemente por la sensación de no haberles prestado la atención que se merecía. Cuando iniciamos la etapa escolar, surgen innumerables dudas y problemas, dado que nuestros hijos, al necesitar de cuidados muy especiales y concretos, nos hace difícil encontrar el centro que cuente con todos los recursos necesarios. Y ahí surge el eterno dilema. Centro ordinario, centro específico. Y de nuevo surgen las dudas. Lo estaremos haciendo bien, será la mejor opción, sabrán tratarla, cómo será la relación con los compañeros y compañeras. Y cuando por fin encuentras el centro que mejor se adapta a las necesidades de tu hija, resulta que se encuentra a 40 kilómetros de tu domicilio, con horarios de entrada y salida incompatibles con cualquier jornada laboral, con lo que se replantean nuevamente los roles familiares. Y alguien tiene que dejar de trabajar, siendo generalmente la madre de la persona con discapacidad. Abandonar la vida laboral rara vez es una elección libre. No es un camino que se inicie, sino inspirado por la necesidad. Y nos sale gratis en muchos sentidos. Supone reducir los ingresos familiares con todo lo que ello implica. Supone que esa persona deja de cotizar. Supone que tu mundo se haga más pequeño, que no puedas hablar con otros adultos de otros temas, que no consigas el descanso y estímulo mental que te da salir de casa a trabajar y a relacionarte con otros y que renuncies a tu independencia económica. Pero las cosas son así. Y pasada la infancia y la adolescencia, entramos en la edad adulta. Y tenemos que empezar a asumir otras circunstancias nuevas. El inminente abandono del centro educativo por otras alternativas. Empezar a plantearnos la vida independiente de nuestro familiar. Darle la importancia que tiene a la vida social y la adquisición de amistades. Sin olvidar su mundo afectivo sexual. Aspecto que en muchas familias ni se plantea, dado que se considera que o no existe o si existe es un problema más. Con lo que la ausencia de relaciones significativas puede, además de dificultar la inclusión, y la persona, condicionar su ocio y el desarrollo de vínculos afectivos. Y cuando llega el momento de abandonar el centro educativo para incorporarse al mundo laboral, se produce otro nuevo cambio. En esta etapa las familias ya empezamos a sentirnos debilitadas. Durante muchos años hemos sobrellevado conflictos y situaciones que van mermando nuestros recursos personales. Nos hacemos más mayores y es ahora cuando parecía que ya estaba casi todo organizado y la vida nos daba un momento de respiro que iniciamos una nueva búsqueda del recurso más adecuado. Pero esta vez de cara a un futuro mucho más a largo plazo, el envejecimiento. Centros de día, centros especiales de empleo, unidades de estancia diurnia con terapia ocupacional, empleo protegido, ¿cuál será la mejor opción? Y llegados a este punto muchas veces nos preguntamos ¿todo el esfuerzo realizado hasta este momento ha servido para algo? Conseguir un trabajo remunerado casi nunca es posible y las opciones de continuidad de estudios para personas con grandes necesidades de apoyo suelen ser nulas. Y empiezan a manifestarse los temores por el futuro. Probablemente otros hijos hayan iniciado su vida independiente creando sus propias familias. De ser así puede aparecer la preocupación por cómo aceptarán los nuevos miembros de la familia al familiar con discapacidad. Y nos planteamos ¿cómo será el tipo de cuidado y afecto que le dispensen cuando nosotros ya no estemos? Y así, poco a poco y de forma sutil, empiezan las preocupaciones por el envejecimiento, el nuestro y el de nuestro familiar, conscientes de que este envejecimiento en ellos se da con más rapidez que en el resto de la población. Las demencias y los problemas derivados a veces de la propia discapacidad con las secuelas que conlleva aparecen más recurrentemente y a edades más sempranas. Así, vuelven a aparecer nuevas dificultades de afrontamiento. La red de apoyos naturales empieza a deteriorarse. Los cuidadores primarios acusamos el paso del tiempo. Dejamos de realizar actividades que hacia ese momento podíamos hacer. Somos conscientes de nuestra propia incapacidad funcional. Y da comienzo la etapa que más nos preocupa. ¿Qué pasará cuando yo no pueda cuidarme ni cuidarle? ¿Quién se cargará de su bienestar? Para terminar, quería deciros que alguien dijo que se puede juzgar a una sociedad por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Dentro de estos últimos, bien podríamos estar las personas con mayores necesidades de apoyo y sus familias. Y nos haría grandes, muy grandes como sociedad, si se llevaran a cabo las iniciativas necesarias para que se hicieran efectivos los apoyos necesarios para llevar una buena vida en familia, de calidad, sin tener que renunciar a proyectos familiares y personales. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma, por tu testimonio y por verbalizar sentimientos de duelo, de culpabilidad que todos los padres con hijos gravemente afectados o no tan gravemente afectados sentimos a menudo, pero que normalmente no lo expresamos. Nos lo guardamos como si fuera una culpa nuestra y lo que no se conoce no existe. Por eso, gracias por verbalizarlo. En tercer lugar, y para acabar con esta mesa, contamos con la presencia de Mercedes Olmedilla. Mercedes es madre de Carlos y ha participado en el programa de empleo personalizado desarrollado por Plena Inclusión, a través del cual se está consiguiendo que personas con grandes necesidades de apoyo puedan tener acceso a un empleo remunerado. Mercedes nos va a contar su experiencia, la metodología de empleo personalizado implica también involucrar a toda la familia. Al final de la intervención de Mercedes tendremos unos minutitos para las preguntas. Mercedes, tienes la palabra. Bueno, primero, es impresionante la exposición, completísima y tan fantástica, creo que refleja lo que a veces intentamos disimular e ignorar, pero que todos sentimos en mayor o menor medida. Eso minimiza mi situación, con lo cual, bueno, no sé si puedo aportar algo. Pero, bueno, necesito respirar profundamente porque si algo quiero transmitir, después de tus posiciones, que necesitamos ilusión, porque es que tenemos dos caminos, o abandonar, o bloquearnos, o seguir adelante. Todos no tenemos las mismas dificultades, lógicamente. Es que me emociono, me emocionó. Pero, bueno, no sé, me han pedido que explique mi caso. Soy madre de Carlos, venimos de Toledo. No me gusta hablar por mi hijo, procuro que él no esté ajeno, por eso él está aquí. Yo simplemente, bueno, le ayudo. O sea, estoy ahí para lo que necesite. Os puedo explicar poca cosa, pero, bueno, os hago una llamada desde el corazón, es lo único. Creo que cuando el corazón habla por la boca, porque a veces se equivoca, perdonadme. Bueno, a ver, estoy primero en representación de muchas otras familias que no han podido venir aquí a este encuentro, pero que participan en programas como el que yo vengo a explicar. Formamos parte de una asociación de síndromes de Down en Toledo que a su vez forma parte de Plena Inclusión de Castilla-La Mancha. Nuestra historia empezó, comenzó, cuando nos convocaron de Plena Inclusión de Castilla-La Mancha proponiéndonos un proyecto innovador. Carlos está en un piso, en una vivienda tutelada, con no pocas dudas, con no pocos miedos. Después de haber previsto desde pequeño, yo supe que Carlos era síndrome de Down aún antes de que naciera. Y todo se planifica, pero cuando llega el momento de tomar las decisiones, cuesta, cuesta llevarlas a cabo. Bueno, pues hay que atravesar. Hay que atravesar porque todo está por descubrir. Todo está por... Es una aventura, como alguien ha comentado antes. Todo está por comprobar. Ellos nos pueden demostrar que pueden más de lo que imaginamos. Eso es por lo menos lo que yo puedo... Lo que les puedo transmitir. Nos propusieron un proyecto. Carlos tiene 26 años. Ha pasado la etapa educativa. Ha pasado a una etapa adulta. Y, bueno, toca el momento de empleo personalizado. De empleo. Carlos... Hay muchas cosas que no puede desarrollar como yo y como cualquiera. Pero hay otras cosas que sabe hacer, incluso mejor que yo. Les puedo asegurar que mucho mejor que yo. Entonces, tuvimos una primera reunión. Consideramos que con el entorno más cercano a Carlos, compañeros de ocio, compañeros del piso, compañeros amigos, familia, profesionales... No os podéis imaginar lo rendiculador que fue la reunión porque yo quería que conoces a tu hijo. Pero cuando los demás empiezan a reflejar, te voy a poner en un panel características, entonces le vas reconociendo. Sí, es verdad. Es que Carlos hace eso. Es que se me había olvidado. Es que Carlos es así. No le da bien importancia a esto. Y siendo Carlos como es, ahora entiendo ciertas actitudes y ciertos comportamientos. Es impresionante lo que podemos aprender día a día. Canalizamos en estas reuniones algunos de sus talentos. Su pasión por la música, la empatía con los demás, la empatía con la gente es impresionante. Y intentamos a través de nuestro capital social, de nuestros contactos, intentando ver quién podría ayudarnos a que Carlos tuviera un sentido a esta etapa que le toca ahora vivir y disfrutar. Pues intentamos ver quién podía echarnos una, a quién podríamos pedir ayuda. Probamos experiencias. Por ejemplo, una residencia de ancianos, de la cual forma mi padre parte. Probamos en un centro de jardinería, probamos en un centro de día, como referencia a la empatía que se siente con la persona. Que precisamente Carlos tiene una empatía con la persona más vulnerable. Tiene un sexto sentido. Bueno, pues fue interesante comprobar para ver sus motivaciones y sus destrezas. Cuál fue nuestra sorpresa que por ahí no iba la vida de Carlos. Carlos nos fue redirigiendo en otro sentido. Entonces, el hilo de la vida, como siempre ocurre, nos va conduciendo de una forma sospechada a algo que nunca sabemos. Y nos conectó con Borja, que es un encargado de un bar de copas, un bar de copas en Toledo. Bueno, nos ocurrió que Carlos, podría Carlos, le encanta la música, le encanta la noche, le encanta la juerga, le encanta la... Tiene una conexión especial, es un republicán, es un relaciones públicas nato. Tiene un don especial para eso. Y bueno, pensamos que podría ser una alternativa, una alternativa un poco especial, distinta, rara, diferente. No sabíamos qué tratamiento darle. Y hablamos con este chico, con Borja, que nos brinda la impresionante oportunidad de que Carlos pudiera. Carlos tiene una dificultad. Carlos, tú le ves y Carlos parece que es el... se come el mundo. O sea, Carlos es majísimo. Pero tiene dificultad al comunicarse verbalmente. Su capacidad comprensiva creo que es mayor que es su capacidad verbal. No comunica lo que él es capaz de decir. A través de la música, Carlos ha conseguido ser felices y hacer felices a otros. Y comunicarse con la gente de su edad. Como veis, me estoy dirigiendo a él porque aquí es el protagonista. Entonces, bueno, hicimos una primera prueba en la cabina de música en una noche en Toledo llena de gente que no sabía qué pasaba y esa gente no reaccionó. O sea, lo tomó con una toleridad. No sabía que Carlos era diferente. Carlos puso música, ayudado con unas pautas, con unas... La gente siguió disfrutando. Hubo quien se acercó pero de una forma natural. Disfrutaron los demás. Disfrutó él. Disfrutamos quien lo acompañamos. Carlos encontró su momento. Como consideramos que esto prometía, consideramos que no debía quedarse ahí. Tuvimos... Que podemos tener más reuniones pues para ampliar apoyos, para canalizar esto que era algo incipiente y nos volvimos a reunir para hacerlo más factible. Para hacer este sueño realidad y como pensamos que hay que tratarlo con la seriedad que se merece, vimos que era un reto importante y consideramos que yo tengo otros dos hijos y lo mismo que le pago una academia para aprender inglés o para refuerzo de los estudios, consideramos que Carlos, yo no me creo capaz para enseñarle a usar una mesa de mezclas, pues a alguien que le pueda enseñar, que le prepare concienzudamente para que Carlos haga un papel como cualquiera. Y Carlos no sea diferente. Sí, es Carlos. Pero ahora, bueno, ahora Carlos es Charlie 2.1 por su trisomía y, bueno, lo lleva como bandera. Lo llevamos todo como bandera. Y, bueno, no sabría qué más deciros. Quiero, mi objetivo aquí, pues daros un soplo de entusiasmo, de ánimo. Me resisto. Me resisto a decir que no podemos hacer nada. Es que hay que hacer algo. Si es que no tenemos, tenemos una vida para luchar por quien lo necesita. Cuando estaba afuera observando a la gente que salía, entraba, él lo decía. ¿Cuánta gente entra y sale? Pasa. Veía a grupitos de profesionales hablando técnicamente. Otros grupitos de padres intercambiando sus impresiones, sus preocupaciones. Y decía, bueno, que es tanto un complejo de esta envergadura, esta preparación, esta organización tan compleja, pues todo tiene sentido. Estamos dando respuesta a unas necesidades. Creo que he encontrado el sentido a esto. Respuesta a unas necesidades. Muchas necesidades, muy diversas, pero todos tenemos que saber encontrar la tecla, la tecla que nos pueda, pues eso, hacernos levantar cada día. Creo que ellos piden, demandan unas oportunidades, pero creo que nosotros, por tenerlos a ellos, nos estamos encontrando unas oportunidades. Si no fuera por Carlos, yo nunca habría estado aquí. Creo que muchos padres y muchos muchos de nosotros no estaríamos aquí. Entonces, es una oportunidad que ellos nos han brindado y, bueno, yo estoy, mi vida ha sido fabuloso, con lo cual, bueno, le doy las gracias a plena inclusión en general, a todos, a ellos y, bueno, y ánimo. Es lo único que es poder. Muchas gracias, Mercedes, por tu testimonio. Todos sabemos que el empleo es el caballo de batalla para las personas con discapacidad en general y las personas con más necesidades de apoyo. Tenemos que ser muy imaginativos para conseguir que lleguen a su sueño a conseguirlo. Muchas gracias. Creo que tenemos unos minutitos para hacer unas preguntas. Buenas tardes. Con respecto a, es que no sé cómo se llama el señor lo que quiero que usted se lleve para Europa una idea de lo que es España. Ayer por la tarde estaba citada una señora de la consejería que plena inclusión invitó y no viene. Pero plena inclusión y todas las federaciones de España no van a ir a ningún político. Nos tienen miedo. Usted dice que tenemos en la mano pero luego no llegamos a la hora de llegar al voto. Los políticos de España tienen la política para ellos a nivel de la de Europa. Nosotros la unidad española fuera de la política nos maltratan. Aquí los políticos solo viven para sus ideas personales, para sus fines y para destrozarnos como nos han destrozado una unidad de España a nivel económico robando, delincuento y bueno, no quiero hablar más pero no se lleva usted la idea para Europa de la España que los venden allí los políticos. Es incierto. No viene ningún político a darle la cara invitado por plena inclusión, invitado por la Junta de Andalucía que yo soy de Andalucía. No se presenta nadie. Las federaciones los invitan y no van y no quiero hablar más. Muchas gracias pero lucha por nosotros usted fuera de España. ¿Vale? Muchas gracias y me he puesto un poco nervioso porque me he emocionado mucho pero llévate esta idea para allá por favor que la necesitamos. ¿Vale? Muchas gracias. Ok. ¿Tenemos alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Soy Luis, soy de Ávila y bueno, pues ayer vi una película preciosa. Hoy he escuchado al señor de Finlatia y me ha encantado. Es otra película. Esta la he oído. Lo último que he escuchado pues me parece también un poquito película. La única con la que estoy yo me he puesto contigo con la segunda que hablo no me acuerdo cómo te llamas. Con Paloma. Tengo un hijo de las mismas características que tú has dicho y yo ya soy mayor que tú y ya le tengo colocado en un colegio de plena inclusión gracias a plena inclusión y gracias a que bueno, creo que algo ha ayudado y algo he peleado y yo no sé si he hecho lo suficiente por él o no lo he hecho pero bueno, por lo menos mi nivel de ocio y por ahí lo puedo tener gracias al colegio de plena inclusión. Pero mi hijo no va nunca de vacaciones si no le llevo yo y cada vez puedo menos llevarle porque las vacaciones que da el insercio que los demás chicos que tienen empleo que son bueno, los con menos necesidades de apoyo pues pueden llevarlas porque con uno pues pueden ir varios pero los nuestros como ha dicho el de plena inclusión de Europa 24 horas de apoyo o si no ni idea con lo cual uno para él sería y eso no se puede pagar con el dinero que dan en los colegios pues cuando he estado de presidente y por ahí pues bueno lo he impuesto un poco y demás y algo hemos hecho pero seguimos sin poder tener vacaciones los grandes discapacitados y estoy contigo porque son 24 horas por la noche le dan convulsiones por el día se hace pis y caca y todo lo demás o sea lo del empleo pues a mí me suena muy bien plena inclusión tiene que venderlo porque es lo que vende pero a mí no me no me soluciona nada y llevo ya muchos años en esto y no encuentro además porque con todos los que estudian las juntas directivas y por ahí todos son padres de discapacitados con menos necesidades de apoyo y todos me dicen sí lucha por ello y yo decía antes sí claro que me apoyan cuando madrugo porque al que madrugo a Dios le apoya pero nada más o sea muchas gracias bueno ya no tenemos tiempo lo siento para más intervenciones pero como nos hemos retrasado un poco tenemos que acabar quiero darles las gracias a nuestros ponentes gracias por sus testimonios que todos ellos han sido muy inspiradores y como dije anteriormente seguiremos los consejos de Yuri y a pesar de todo seguiremos pidiéndoles a nuestros políticos y exigiéndoles que nos ayuden para seguir adelante aunque seamos nosotros los que diremos ya acabamos tenemos ahora el cierre espero que estas jornadas os hayan sido muy beneficiosas que las habráis disfrutado y que saquéis buenas conclusiones de ellas muchas gracias gracias